Vamos a hablar de algo que es muy cercano a mi corazón. Yo manejé el equipo de acceso vascular en el Dukes University Hospital y tenemos 40 enfermeras que trabajaban con nosotros y cubríamos todo el hospital 7 días a la semana y 24 horas al día y hacíamos cosas increíbles. Este es un equipo que evolucionó a lo largo de los años y vamos a hablar de las estructuras y competencias para los equipos de acceso vascular, sus responsabilidades generales y algunos de los servicios que pueden proporcionar y después me referiré a los desafíos y dificultades que se asocian al desarrollo de estos equipos de acceso vascular en sus organizaciones. Este es un artículo que fue publicado en 1998. Soffer y sus colaboradores fueron responsables de esta publicación y lo que determinaron fue que cuando juntaban a un grupo de personas, un equipo para colocar y mantener catéteres venosos periféricos cortos, sus desempeños, de hecho, mejoraron. En el año 2003, Brunel asoció la disminución de las infecciones asociadas al torrente sanguíneo al uso de estos equipos especializados. Alexandru, en el 2014, implementaron el equipo de inserción guiado o liderado por enfermeras. En 2010, CAR demostró que los primeros intentos de éxito fueron mucho mejores cuando se usaba un equipo especializado. Y esto parece lógico porque si tienen a alguien que coloca todo el día vías venosas, esto va a ser mucho mejor que alguien que solo coloca un par de vías venosas al día. En 1984, Tom Ford demostró que se redujeron las complicaciones en los accesos vasculares usando este equipo especializado en la colocación de accesos venosos. En el año 2017, Chopra demostró variaciones significativas en la práctica clínica entre los que colocaban dispositivos de acceso vascular y todos ellos se consideraban capacitados especialmente. Entonces, incluso en este grupo bien formado, había una gran variabilidad en su práctica clínica. En el año 2017, CAR decidió que él iba a intentar hacer una revisión de Cochrane y determinar si es que había beneficios en tener un equipo de acceso vascular en oposición a tener enfermeras en los pisos y en las salas que hicieran los accesos vasculares. Analizaron 2,398 citas y 30 de ellos requirieron mayor examen. Y hay un estudio clínico que está en progreso y ninguno de los estudios podía ser incluido en un análisis o revisión. Y esto significa que no tenemos buenos estudios clínicos randomizados y controlados para demostrar que los equipos de acceso vascular mejoran los resultados en los pacientes. ¿Qué es lo que pensamos cuando consideramos la calidad asociada a los accesos vasculares? Pensamos que seguro, oportuno, efectivo, eficiente, con equidad y está centrado en el paciente. Y hay muchos modelos diferentes que vemos en distintos hospitales y hay diversos hospitales que tienen distintos modelos de equipos de acceso vascular. Hay muchos hospitales que emplean un modelo generalista y tienen médicos, enfermeras y un personal designado que están colocando y cuidando los accesos periféricos, los accesos centrales, cambiando los apósitos que los cubren y cuidando y manteniendo estos dispositivos. Típicamente cuando hablamos de un equipo especializado en accesos vasculares, hablamos de un equipo multidisciplinario de personas que tienen un conocimiento especializado y habilidades en acceso vascular. Y esto se podría ver como que uno puede tener quinesiólogos especializados en respiratorio, médicos, enfermeras, radiólogos, intervencionistas, etcétera, que todos colaboran para que se coloque el dispositivo adecuado en el momento oportuno y en el paciente que corresponde. Y esto es solo un ejemplo de alguna de las cosas que un equipo especializado en acceso vascular puede hacer. Colocación de vías venosas periféricas, colocación de PICS, inserción de catéteres venosos centrales, ver qué problemas y eliminar los trombos y servicios de colocación, mantención. Y en nuestro servicio colocamos vías venosas periféricas, insertamos catéteres centrales, PICS en la línea central y recientemente tenemos aprobación en un programa donde las enfermeras van a estar colocando catéteres de la yugular interna no tunelizados, solucionamos los problemas de las vías, eliminamos los trombos y los ayudamos con los pacientes complejos. Por ejemplo, si tienen un apósito que no se pega o si tienen un paciente cuyo acceso vascular ya se ha agotado, los ayudamos a decidir cuál sería el mejor dispositivo a colocar en ese paciente, pero no todos los equipos se ven exactamente igual. Si uno piensa en juntar a un equipo de acceso vascular, es así como se vería la evolución de este modelo, probablemente comenzaríamos con capacitar a personas especiales para colocar catéteres venosos cortos y a medida que se mejora el conocimiento, se añaden las inserciones en la línea media, después siguen la inserción de los PICS y hay muchas organizaciones en Estados Unidos donde solo las enfermeras colocan PICS. En nuestra organización el equipo de radiología intervencionista decidió no usar PICS porque dijo si nuestro equipo no va a poder colocar estos equipos, probablemente ellos van a gastar mucho dinero y tiempo en tratar de acceder a una vía que no va a funcionar. Entonces, en nuestro hospital 100% de los PICS son colocados por las enfermeras y a medida que se evoluciona el solucionar los problemas, sacar los trombos y tener un algoritmo para determinar qué tipo de dispositivo se va a colocar en el paciente, sería el siguiente paso a seguir. Y vemos que estos profesionales de hecho están haciendo el cuidado y la mantención de estas líneas, cambian los apósitos cuando requieren ser cambiados y tengo una colega en el MD Anderson en el hospital del cáncer con la cual hablé que tiene un séptimo miembro en el equipo y esa persona está encargada de cambiar todos los apósitos en las vías venosas centrales y periféricas. No estoy seguro que esta sea la mejor manera de producir los mejores resultados para los pacientes porque lo que pasa es que la enfermera al lado de la cama del paciente tiende a deshacerse de lo que no es responsabilidad de ella y tiende a no cuidar mucho las vías si no son responsables de ellas de alguna manera. Y al doctor Ruff y yo hablábamos de esto cuando venías para acá. Si tienen una enfermera al lado de la cama del paciente que no está calificada para cambiar el apósito de la vía venosa y no es su responsabilidad, a lo mejor deja ese apósito allí esperando que venga el equipo de terapia intravascular y en realidad sería mejor a lo mejor que lo hiciera ella si está bien calificada. Una de las cosas que pasan es que si no se utilizan las capacidades se empiezan a perder, se sienten menos cómodas y dejan de hacerlas. En nuestra organización donde yo veo que sucede esto es con diálisis y los catéteres de féresis. Nuestras enfermeras se les ha enseñado no tocar los catéteres de diálisis y de plasma féresis. Hemos entrenado a ellas mucho en la mantención de estos dispositivos porque no queremos que un paciente esté en la sala por tres días con un apósito sucio esperando que el equipo de diálisis venga a cambiarle el apósito. Entonces destinamos mucho tiempo en capacitar a las enfermeras para que ellas sepan cómo cuidar y proteger estos dispositivos. Esta publicación me parece muy interesante en la revista Journal of Health Care Quality. Incluye a personas que tenían problemas en relación a variaciones de la práctica clínica, en relación a vías venosas periféricas y querían juntar a un equipo multidisciplinario e hicieron este análisis FMA para determinar dónde tenían que comenzar para hacer este proceso. Y una de las cosas que encontraron fue que la toma de decisiones en cuanto a los catéteres intravenosos periféricos cortos era el principal punto de fallo. La decisión en cuanto a esto tenían una práctica mixta y no había buena colaboración entre ellos. Ellos tenían un equipo de enfermeras para PIC, un equipo de enfermeras de respuesta rápida y un equipo de procedimientos con profesionales más avanzados que estaban colocando los catéteres venosos centrales. Y cuando estaban haciendo este análisis de fallas, oportunidades y beneficios, vieron que uno de los puntos importantes de falla era la falla al acceso vascular. Y había que determinar si el personal estaba competente y tenía las habilidades para los accesos intravasculares. Y tenían pacientes que estaban siendo pinchados cuatro, cinco o seis veces para poder establecer una vía venosa periférica. Y no solo eso, sino que estos dispositivos tenían que ser reemplazados en numerosas oportunidades durante la estadía intrahospitalaria. También notaron que cuando el personal no tenía las habilidades necesarias, había una sobreutilización del equipo de acceso vascular. En este hospital, el equipo de acceso vascular solo iba a ayudar si las enfermeras que atendían al paciente tenían dificultades. Y cuando las enfermeras que estaban atendiendo al paciente tenían menos habilidades, tendían a sobreutilizar el equipo de acceso vascular. Y ellos entonces comenzaron a fundirse y no tener tanta disposición para atender estos casos. Y se comenzó a colocar más líneas centrales venosas. Y si no tenían éxito en colocar una vía venosa periférica, colocaban vías venosas centrales, lo que tenía el riesgo de un motor, la expulsión aérea, arterial y un aumento de las infecciones del torrente sanguíneo. Y al hacer este análisis, necesitaron combinar su servicio de acceso vascular para que todas estas personas colaboraran entre sí. Y de hecho, han tenido mucho éxito. Y las tasas de complicaciones relacionadas a las vías venosas cortas y el número de dispositivos de acceso venosos centrales han disminuido desde que se sentaron y colaboraron. Algunos de los servicios que pueden ser proporcionados por los equipos de acceso vascular son las inserciones de catéteres periféricos venosos, implantar portales o puertos de acceso, y ver las complicaciones y solucionarlas. Y yo les diría que en Duke, el 30% de lo que hace el personal nuestro es educación al lado de la cama, al personal que atiende a los pacientes en cuanto al manejo de las vías venosas. Y típicamente les digo que es como el canasto de la ropa sucia en la casa, nunca está completamente vacío. A medida que llegan nuevas personas, constantemente estamos teniendo que repetir la docencia y la enseñanza. Y al final de esta presentación tengo algunas herramientas de auditoría que les quiero mostrar y esto nos ha ayudado a capacitar y formar a nuestro personal. Así que las competencias que uno necesita tener para armar un equipo como este sería la inserción de las vías periféricas cortas, acceso a los puertos, tiene que educar a su personal a hacer cambios de apósito adecuadamente, otra cosa que hacemos en nuestro equipo es que nosotros también ponemos soluciones de flasheo. Algunos pacientes tienen infecciones recurrentes y usamos una solución de etanol para poder salvar sus líneas en vez de tener que sacarlas y volver a insertar. También necesitamos enseñar al equipo de acceso vascular a hacer adecuadamente las auditorías y tienen que ser capaces de colaborar y comunicarse efectivamente con sus colaboradores también. Algunas de las dificultades relacionadas a esto. Toma tiempo desarrollar habilidades de expertos. Si uno no está haciendo estos procedimientos con tanta frecuencia, uno no se vuelve, no se califica bien y esto no pasa a la noche, a la mañana. Así que si toman cinco o seis personas en su hospital y planean armar un equipo de acceso vascular, va a tomar tiempo para que esas personas desarrollen sus habilidades. Y tiene que tener mucho cuidado de no dejarlos listos para fallar, porque si uno manda gente sin experiencia a hacer procedimientos con mucha rapidez, pueden desarrollar fama de no ser realmente un experto y eso es desmoralizante para la gente que ustedes agregan a su equipo. También cuesta mucho defender cuánta más gente necesita uno contratar, porque la verdad es que no tenemos muchos estudios randomizados y controlados que muestran que nuestros resultados son mejores. Así que tenemos que establecer en nuestra propia organización que podemos conseguir mejores datos. Uno tiene que tener datos previos, viendo las complicaciones que hay, después tiene que ver cómo se implementa ese equipo y ver qué pasó después, después de un periodo de tiempo que ya tiene su equipo implementado, ver qué resultados tienen de mejora. Otra cosa que intimida en este proceso es el gasto en tecnología. El ultrasonido que usamos en nuestra organización generalmente cuesta alrededor de 16 mil dólares americanos. Eso está mejorando, están saliendo al mercado dispositivos más económicos que eso. Pero si uno tiene un equipo a 40 personas y necesita 10 o 15 dispositivos de ultrasonido, eso puede ser todo un obstáculo. Otra cosa es que uno va a necesitar cobertura fuera de los horarios de turno. Ahí yo quiero decir, el turno de día es lo que realmente consideramos que es el turno. Entonces uno tiene que cubrir para las tardes y para las noches. Y generalmente uno no tiene tantos recursos disponibles para la tarde o la noche. Así que uno tiene que asegurarse que la gente que uno coloca en su equipo de las tardes y las noches sean gente muy hábil porque no van a tener tanta ayuda como tendrían la gente que está en el turno de día. Otra cosa que puede ser difícil es el espacio físico para almacenar los materiales. Usamos materiales que no están necesariamente en todas las unidades de pacientes hospitalizados. Así que generalmente tenemos un área de almacenamiento donde guardamos nuestras cosas y nuestro personal tienen bolsitas o carritos en las cuales van llevando todas las cosas. Así que sí requiere bastante espacio físico para asegurarse que tengan donde cubrirlo. Otra cosa relacionada al espacio físico y materiales es la ergonomía. Generalmente tenemos aquí carritos de ecografía y cosas que hay que empujar. Y uno los ve a los pobres que empujan la máquina y van empujando la máquina de ecografía y van arrastrando un carro por detrás. Eso no resiste, no puede estar haciéndose constantemente. Y hay gente que realmente se puede quedar con problemas con eso. Así que realmente estar movilizando todo el equipo de un lugar a otro es un problema. Otro gran desafío aquí es la colaboración entre profesionales. Su equipo de acceso vascular es personas que son asistentes de otros departamentos. O sea, no es que sean necesariamente parte de ese departamento. Y muchas veces puede haber fricción que ocurre cuando uno va a una unidad y trata de enseñar y capacitar, fija guías de lo que uno puede o no puede hacer en cuanto a la colocación de acceso. Entonces uno tiene que asegurarse que su personal tenga la capacidad de poder comunicarse de manera efectiva con otros profesionales de la salud y que también tenga la capacidad de conversar de cuál es la base de evidencia si no puede haber roces en ese proceso. Esta es una muestra de una hoja de competencia en la colocación de línea periférica. No es necesario que ustedes pongan los mismos pasos, pero sí es bueno tener estas competencias delineadas para su personal para que todos los que estén colocando una línea periférica lo hagan de la misma manera. Y tenemos que revalidar las competencias a lo largo de un periodo de tiempo también. Así que generalmente lo que hacemos en nuestra organización es que anualmente hacemos lo que llamamos evaluación entre pares en que una de las personas va con otra del grupo y toman esta lista de verificaciones y van determinando para ver que sí lo podemos hacer con seguridad, somos competentes y no hemos perdido nada con el tiempo o no nos hemos alejado de alguna mejor práctica. El mejor ejemplo que les puedo dar de esto es como cuando podríamos limpiar el sitio de inserción 10 segundos en vez de hacerlo 30 segundos. Y eso pasa con mucha frecuencia. Si uno está ocupadísimo y está contando hasta 30, como yo cuento 30 o como usted cuenta 30, pueden ser dos cosas totalmente distintas. Así que cuando hacemos las competencias entre pares, uno tiene a alguien que lo está observando y le dice, ¿sabes qué? No, tú realmente no estás friccionando bien la piel y de esa manera vamos mejorando la práctica. Pero tener una competencia estándar requiere de seguimiento y validación. Y eso es muy importante cuando uno comienza con su equipo de acceso vascular. Esta es una muestra del procedimiento. Para que nuestro personal pueda practicar regularmente, tenemos que escribir el procedimiento paso a paso para ello. Y todos estos elementos del procedimiento tienen que ser parte de nuestra práctica basada en la evidencia. Y ustedes van a ver que entre las distintas organizaciones pueden variar un poquito los pasos, pero es sumamente importante que tengan un procedimiento que esté escrito y que su personal comprenda qué tienen que hacer y dónde lo pueden encontrar. Generalmente uno va a tener un objetivo, va a ver el equipo que necesita para la inserción, va a haber que aclarar cuál es el procedimiento propiamente tal y cuáles serían las complicaciones o las condiciones que uno tiene que reportar si es que se enfrenta a una complicación. Este es el algoritmo de inserción de las líneas vasculares periféricas que usamos para nuestro equipo. Encontramos que había tanta variación en la práctica entre nuestras enfermeras bien calificadas que necesitamos poder decir, mire, si usted llega a un lugar, un paso en el proceso y determina que a este paciente no le pueden colocar una línea periférica por alguna razón, bueno, tiene que saber cuál sería el paso lógico siguiente. No publicamos esto necesariamente a todos los lugares de enfermería de la organización porque es complejo, pero todas las enfermeras de nuestro equipo usan este algoritmo para tomar decisiones en relación a excesos vasculares. Una de las cosas que hace esto particularmente complejo son los pacientes renales y nuestra mejor evidencia dice que deberíamos preservar los vasos de las extremidades superiores son los pacientes renales, pero vemos muchos pacientes que tienen enfermedad renal y tenemos que decidir qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestro paso siguiente lógico y asegurarse que todos haganlo de la misma manera. Así que pueden ver en este algoritmo que vamos al dorso de la mano y a la yugular externa antes de usar las venas de las extremidades superiores. Y esto nos dice qué tendría que hacer y cuándo usamos la tecnología también. Este es un ejemplo de una herramienta de evaluación de la línea media del PIC. Esto establece los criterios para cuándo es seguro o no es seguro colocar un PIC o una línea media. Y esto es algo que el equipo de acceso vascular necesita conocer bien cada una de estas cosas y poder pensarlo de manera crítica, si el paciente es o no es candidato para un PIC o línea media. Y algunas de las cosas que ponemos aquí son prevención de infecciones, función renal, estatus de coagulación y cuál es su historia en relación a dispositivos de acceso vascular. Esta es una muestra de una herramienta de auditoría que usamos para el mantenimiento de los catéteres periféricos. Lo primero es, necesitamos el catéter, el conector libre de aguja se limpió cada vez que lo usamos, se cambió el conector libre de aguja cuando debería haberlo hecho, el apósito está intacto, hemos cambiado adecuadamente los tubos, hemos cambiado los apósitos adecuadamente, estamos usando la antisepsis cutánea correcta, está permeable el catéter y si acaso no usamos buena higiene de las manos antes de comenzar. Entonces uno va a las unidades, ve la ficha médica electrónica y tiene que observar la atención que se le da al paciente. Entonces van llenando este formulario, lo hacemos el primer martes de cada mes para cada unidad y después damos retroalimentación justo a tiempo, en el momento a la persona que está haciendo procedimiento de acceso y después tomamos los resultados de esto y se lo entregamos a los jefes de esa unidad para que lo puedan conversar en sus reuniones de personal. Pero esto es algo que su equipo de acceso vascular, estas son la gente que realmente tiene que hacer estas auditorías, en mi opinión, porque son ellas las personas que pueden explicar los porqués de que nuestro personal está cometiendo errores en su práctica. Y cuesta decirle a alguien, mira, no seguiste este paso correctamente, a no ser que uno le pueda dar la información adicional. ¿Qué necesitan para poder hacer eso bien? Esta es la auditoría de inserción. Aquí vemos cosas si usamos clorexidina alcoholada, si permitimos que se secara el sitio donde colocamos la línea periférica y si acaso pusimos el apósito bien asegurado. Esta es una de las maneras en la cual nosotros educamos a los proveedores o profesionales y auxiliares en cuanto a las indicaciones para los distintos dispositivos de acceso vascular. Tuvimos un caso justo esta semana en que tuvimos un profesional que dijo, yo pedí una línea PIC para un paciente y el paciente no era candidato para PIC porque tiene enfermedad renal crónica, así que quiero que le coloque una línea media. De hecho, la línea media es un catéter aún más riesgoso para ese paciente que la PIC. Y la profesional no entendía las diferencias, no entendía por qué no queríamos poner el PIC. Así que llevó esto para los distintos catéteres, el periférico, el de línea media y los centrales para decir cuándo se usan, cuáles son las contraindicaciones a cada uno de ellos y algunas de las cosas de mantenimiento actual que hacemos nosotros para nuestros dispositivos. Si creen que ustedes vuelven atrás al trabajo que ha hecho Denny Chopra, él de hecho le dio una mirada y solamente un 30% de los profesionales de salud sabían qué tipo de dispositivo de acceso vascular tenía su paciente. Así que sí, depende de la enfermera y el equipo vascular a que les explique esta información. Esta es esta lista de verificación, la lista de cotejo que armó la Sociedad de Enfermeras de Infusión. Y esto, si acaso uno tiene un equipo de acceso vascular, es fácil porque ellos lo pueden tener disponible, pueden educar a las enfermeras que están al lado de la cama del paciente. Entonces, para terminar, los beneficios de tener un equipo de acceso vascular es que se puede reducir la tasa de complicaciones. Obviamente va a ser mucho mejor la satisfacción del paciente si uno no está pinchando a la gente cinco a siete veces para poder ponerle una línea periférica. Podemos implementar y traducir esta práctica basada en evidencia a un grupo más grande de profesionales y con mucho mayor, muchas más veces podemos entregar el cuidado a tiempo oportuno inmediatamente en vez de esperar que venga una y otra y otra persona tratando de lograr meter esa línea. Y tenemos conocimiento en relación a los productos, podemos dar información para que la gente sepa qué productos usar, que le den los mejores resultados. Estos son un par de ejemplos de cómo la seguridad del paciente se vio afectada cuando se empezaron a usar los equipos de acceso vascular. Galen y Salen dijeron que la reducción en estas infecciones se disminuyeron cuando había enfermeras disponibles para colocarlas y las complicaciones se disminuyeron al colocar las líneas periféricas y hemos reducido en 15% la cantidad de líneas centrales también debido a todo esto. Y el programa de preservación de acceso vascular entre 1 y 39 enfermeras tuvieron 26% reducción en la colocación de PICS después de un año y la reducción en los intentos promedio de colocación de líneas bajó de 5.5 a 1.3 y redujimos la tasa de fallas en 55%. Y en cualquier momento en que uno disminuye el número de intentos de colocar una vía venosa, uno hace que el paciente esté más contento y se ahorra tiempo. Y lo otro que hay que considerar es que ustedes ahorran recursos financieros solo en utilización de recursos, insumos. Y si vemos los apósitos, los catéteres, las líneas venosas, todo esto suma dinero. Y entonces es importante que podamos disminuir la cantidad de insumos que utilizamos. Y con esto estoy lista para responder preguntas. Parece que me quedó un minuto de mi tiempo. Muchas gracias. Lo hice mejor, parece que la vez anterior. Gracias. 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 Gracias.